En ceremonia desarrollada en el sector de Barro Blanco, se llevó a cabo el cambio de mando institucional en la Prefectura de Carabineros de la provincia de Osorno. En el acto que contó con la presencia del alcalde Emeterio Carrillo, la delegada provincial Claudia Pailalef, el general de la décima zona de Carabinero Carlos López, además del coronel Gustavo Saavedri Barra, llegado en el año 2020 a la prefectura y que hizo entrega de su cargo al teniente coronel Marcelo Salas Carvacho. Y en este marco, el general Carlos López, encargado del cambio de mando, explicó los alcances de la acción. Nosotros anualmente tenemos procesos de cambio y en esta oportunidad se dispuso que el coronel Saavedra entregar a la prefectura y asumiera unas funciones como agregado policial en la Embajada de Chile en Colombia. Por tanto, se dispuso que el subprefecto de los servicios, el comandante Marcelo Salas, asuma el rol de prefecto titular. Que es un oficial que está también próximo a ascender al grado de coronel. Este cambio, la verdad, que no implica ningún impacto en los procedimientos ni en el proceso que normalmente desarrolla la prefectura Osorno, toda vez que mantenemos los estándares de cumplimiento de patrullaje y principalmente en materia de seguridad. Las prefecturas funcionan en base a cargos que pueden ser, digamos, reemplazados por otros oficiales. En este caso, el comandante Salas ya trabaja, ya conoce la región, la provincia. Por tanto, también facilita mucho más que pueda continuar con la buena gestión que mantenía el prefecto anterior. El recién nombrado nuevo prefecto de Osorno, Marcelo Salas Carvacho, que ha sido parte de la entidad en Osorno como subprefecto de los servicios, destacó que esto es un gran desafío el que ha asumido. Es un gran desafío, una gran mochila. Es una prefectura, yo llevo ya tres años cumpliendo otras funciones aquí en esta prefectura. Es complejo, es complejo. Hoy en día la situación que está habiendo el país es delicada. Así que, como dije, es una mochila bastante pesada que, con el apoyo de las autoridades y el apoyo de los mismos carabineros, vamos a poder salir adelante. Por su parte, el coronel Gustavo Saavedra, que deja el cargo con destinación a Colombia, hizo un balance del trabajo desarrollado durante los tres años que estuvo al frente de la prefectura, agradeciendo el apoyo de la entidad propiamente tal, las autoridades locales particularmente, y haciendo referencia a lo que él considera los principales hitos de su gestión. Hoy día, cerrando un importante ciclo profesional y en lo personal también. Fueron casi tres años al mando de la prefectura de Osorno, un privilegio y un honor que es realmente valorado. Bueno, fueron varias las cosas que marcaron estos tres años de gestión. Primero, una llegada en enero del 2020, post-octubre del 2019, donde había mucho temor en la comunidad respecto a las cosas que podían pasar. Fue un periodo de mucha reunión y de llamar a la calma a la comunidad pensando en que todo podía haber otras vías de solución a estos conflictos, que es donde los carabineros nos tocó regular el orden público. Pero posteriormente a eso tuvimos la pandemia, que fue otro hito muy importante, que marcó nuestra gestión por más de un año y medio, en donde nos tocó enfrentar el cierre de Osorno, las cuarentenas de Osorno, que fueron bastante prolongadas. Creo que de las cuarentenas donde hubo más cierre real de una ciudad, como fue cubrir los nueve de los once puntos que habían. Posteriormente fuimos volviendo a la normalidad y eso también generó otro hito, volver a esta vía normal, a enfrentar las situaciones del día a día. Y hoy día, terminando esta gestión, después de tres años, solamente queda agradecer, primero a mis carabineros por el enorme trabajo que han hecho. Estadísticamente hablando, yo sé que los números de repente no dejan de lado ciertas aprehensiones, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Nos falta mucho, por supuesto, que hay problemas de aprehensiones también, pero creo que aquí hay un gran trabajo. Hechos destacables de carabineros que han salvado días, carabineros que salvaron a un niño que se está abogando, carabineros que se arrojaron, no una vez, sino que varias veces en los ríos, a salvar gente. Esos hechos son destacables de los carabineros, aparte del enorme trabajo que hacen las hombres y mujeres carabineros día a día. Agradecer a la comunidad de Osorno porque nos vamos muy contentos, hemos sentido parte de esta ciudad, hemos descubierto maravillosas personas. grandes amigos, el agradecimiento a nuestras autoridades locales porque han sabido comprender y apoyar. El alcalde Emeterio Carrillo, en tanto, agradeció la gestión desarrollada por el saliente prefecto de carabineros, Gustavo Saavedra, y confía en el trabajo a desarrollar por el recientemente nombrado Marcelo Salas, a quien dijo conoce por estar trabajando ya hace algún tiempo en la ciudad. Primero quiero señalar que vamos a extrañar a don Gustavo Saavedra. Habíamos logrado crear un ambiente de trabajo colaborativo muy importante con Carabineros de Chile, y creo que, obviamente, era una muy buena gestión que estaba desarrollando él. Y, obviamente, también estamos felices porque asume un gran desafío en otro país, representando a Chile y a la institución. Pero no me cabe ninguna duda que el trabajo que vamos a hacer con don Marcelo Salas, el nuevo prefecto de Osorno, va a seguir la línea porque él era parte del equipo de don Gustavo Saavedra, por lo tanto, estaba en conocimiento de todo lo que veníamos desarrollando con municipio y también con la delegación provincial. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que vamos a hacer una continuidad del trabajo que veníamos desarrollando, de la mayor colaboración y unidad para lograr, obviamente, entregar esa seguridad que nuestra ciudadanía necesita. Cabe precisar que el nuevo prefecto de Carabineros de Osorno, Marcelo Salas Carbacho, inicia funciones de manera formal el próximo 2 de enero y el ex prefecto Gustavo Saavedra sale con destinación a Colombia el 3 de enero del próximo año.